Música Música Bueno y este es Bartolito Que es el más bebito de todos los babies De todos los caprinos Y dame que no es lo más lindo del mundo Música Es demasiado lindo Música 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 Hola Liana, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa Y en tu santuario que está aquí Feliz, gracias por venir No, gracias a ti por recibirnos Tú partiste en televisión En los realities En Amor Ciego Sí, hace muchísimos años No quiero ni decir cuántos Muchos, muchos, muchos ¿Cómo lo pasaste en esa aventura Si se puede decir televisiva Que estuviste en San? Bien, yo creo que fue enriquecedor Creo que cada etapa es buena Pasé por otros realities también después Otros programas Creo que hice de todo un poco Yo creo que la vida me fue llevando Y siempre como que decía que sí Y bueno, me marcaba en lo que En lo que era el proyecto nuevo Digamos, ¿no? ¿Agradece estar ahí Como un impulso A hacer algo conocido? Sí, por supuesto Yo creo que gran parte De lo que puedo hacer ahora Es gracias a ser una persona conocida Digamos, ¿no? Como que me sirvió Traté de agarrar eso Que no es tan cómodo quizás Porque ser una Una ex chica reality Lo que hace es como Encasillarte Sobre todo acá en Chile, ¿no? En otros países no pasa mucho Pero acá es como que Podés hacer eso Y no podés hacer nada más Aunque estudies Aunque te saques La mugre en mil cosas Siempre vas a ser conocida Como la chica reality Eso y chao Es como muy loco, ¿no? Porque mucha gente, no sé Yo estudié actuación Después me recibí Con Fernando González Y yo no tenía ningún compañero Que por más, no sé Que se hayan pagado la carrera No sé, siendo garzones O algo por el estilo Que ahora los presenten Y digan El ex garzón ¿Cachai? No Pero a mí sí Es la ex chica Es como La ex amor ciego Claro Pero ¿Por qué la ex Y ahora estoy haciendo Un montón de cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar del presente? Es como que si estuviste Un reality Tenés como una mancha De vereda Que toda tu vida Aunque hagas lo que sea Vas a hacer eso Pero bueno Uno Es con lo que Lo que tenés que vivir Obviamente tengo la ventaja Gracias a eso Y soy conocida Y puedo hacer un montón Con otras cosas Así que La piloteamos con eso Sí Esa agradece Al final Obvio Sí ¿Malas experiencias Que viviste dentro De los reality? O lo pasaste siempre bien Ay yo creo Que fue hace tanto tiempo Que ya Tan superado Sí Superadísimo Ya Sí No me acuerdo Ninguna así Experiencia así Terrible Que yo te diga No Yo creo que la vida real Es mucho más potente Claro No tengo ninguna experiencia Así tan heavy Sinceramente Pero es difícil igual Estar mucho tiempo Encerrado en un solo lugar O la compañía Yo lo disfruté La verdad Lo disfruté harto Sobre todo Amor Ciego Fue Fue enriquecedor Fue muy lindo Amor Ciego Después Sí Por ahí Los otros programas Fueron mucho más heavy Que Amor Ciego Pero La competencia Sí La competencia me mataba Yo no sé por qué La gente siempre me matía Y siempre fui tan mala Compitiendo Y encima después Me metieron en pelotón Peor todavía Y para Chapa Después Calle 7 Es como que No sé Como que la gente Disfrutaba De ver Que no sea tan mala Era todos los días Competencia Todos los días competencia Sí La otra igual se relajaba No sé Una vez a la semana Claro Y vivía ahí Igual todos los días En pelotón Tenías entrenamiento Claro Sí Pero sí Calle 7 Era mucho más estresante Pero era lindo también Creo que fue una etapa Súper bonita Digamos ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Cómo llegaste? Llegué a Chile Hace muchos años Porque yo trabajaba Como modelo en Argentina Quedé en un casting Para hacer La cara de una multitienda Ya Acá Un comercial Unas gráficas Me trajeron para eso Y una agencia Me dijo Si me quería quedar Uno o dos meses Que me iba a trabajar bien Tuvo razón Me quedé uno o dos meses Y la vida Y las cosas Se fueron dando Como que Para que me vaya quedando Más tiempo Y bueno Acá estoy Eso fue ¿Eso fue hace cuánto? Uy Hace 18 años Ah ya Un montón 2004 más o menos Sí Me cayó el carnet Ay estoy tan vieja No pero no importa Así pasa el tiempo Exacto Sí totalmente Y luego la televisión Y Calle 7 Fue como Tu última aparición Estuve en Salta Si puedes Y mi última aparición Fue en Así Somos Para el estallido Ahí estuve trabajando Tres meses Sí fue corto Hasta que terminó Así Somos Fue por el estallido Y la pandemia ¿No? Cuando empezó El tema de la pandemia Y chau Estuviste con Valor Ortega ¿O no? No Estuve con Compartí algunos días Con Kenita Larraín Estuve con Eva Gómez Que era la animadora Claro Que es maravillosa ¿Qué más? ¿Con quién más? Ay no me acuerdo No me quiero La Madrid Ya Y no me quiero olvidar de nadie Porque voy a quedar pésima Pero ellos eran Dios Sí Bueno y Salfate Obvio Salfate Salfate es La cara Es Así Somos Salfate un crack La verdad Sí Maravilloso compartir con él La verdad que es un Aparte es un tipo Muy generoso Ya Eso a mí me pasaba Yo teníamos algún tema Y yo era súper Como matea Estudiando el tema Todo Y claro Él siempre le daban la palabra Y tenía la posibilidad De extenderse un montón Y me decía Eliana ¿Tú qué piensas? Como que me daban la posibilidad De hablar un montón Y eso en televisión Siento que son los menos Entonces cuando tú eres una persona Tan generosa al lado Está bueno igual La gente siempre quiere figurar Y él da la palabra Sí 100% Aparte yo soy muy Tráguese O sea yo no me voy a poner A hablar encima de nadie Entonces Claro Se da esa cosa en televisión Que tienes que ser Como un poco más caradura Estuve en muchas personas A lo largo de todos los programas Que estuve alguna vez Que fueron muy buena onda conmigo Estuve en intrusos también Y Julia Vial Es un sol de personas René Naranjo Es un divino también Como que Siempre he tenido suerte De compartir con gente Muy generosa Y muy buena ¿No? Pero Y me pasa eso Que no me quiero olvidar de nadie Después Esas personas Están Claro Esas personas Están en la actualidad Que tienen contacto con ellas Mira cuando los veo Tengo buena onda Quizás no tengo tanta cercanía Con René Naranjo Me pasa que es muy amigo De una muy buena amiga mía Que es Celeste Jiménez Que es abogada Que es la abogada De este santuario De hecho Ya Pero Pero siempre que los veo Siempre tengo buena onda Con Querita Larraín también Por ahí no soy tanta cercana Pero cuando me la cruzo De cualquier lado La adoro Sí Buena onda Sí Totalmente Bueno ya estuve encerrada En pelotón con Fede No conmigo Claro Pero hizo todo Para que en el cumpleaños De ellas nos podamos Volver a juntar Siempre sigo Muy buena onda La verdad Qué genial Oye Y quería ver Con lo del santuario Sí dale ¿Cómo nació el santuario Y tu idea Esto de que eres vegana ¿Cómo se dio De un momento a otro? Bueno El tema del veganismo No se dio de un momento a otro Como que pasé por todas Las Todos los estadios Fui pesetariana Vegetariana Ah tú fuiste Claro Cuando era vegetariana Digo no Vegana no sería Loca Porque sería re difícil Es un montón Imposible Y bueno Y a los meses Por un click Que me hizo Que fui a un restaurante Que se llamaba Café Cajú Que ya no existe Empezaron Daban charlas De veganismo Los fines de semana Y me dieron una charla Sobre la industria Laquea Y dije no No Te impactó Me impactó muchísimo Y digo nada Chau Tengo que ser vegano Y de ahí obviamente Cuando uno es vegano Empieza como el tema Del activismo Empezás a A darte cuenta Que Que está bueno Ponerle voz A algo que es tan injusto De alguna manera Y empezás como Como a contar esto Empezás a hablar mucho más Creo que cada vez Uno se va contagiando Un poquito más Y cuando salte al rodeo Después se me dio una cosa De querer De alguna manera Con todo el tema De las querellas El tema del maltrato animal Todo lo que se daba Y junto Con Hacerme muy amiga De Carla Del santuario De Clafira Un día estábamos charlando Y claro Dijimos ya Podemos hacer un santuario Más pequeño Obviamente que Clafira No sé si lo conoces Pero es un santuario Maravilloso Que está en Limache Podíamos tener un santuario Más pequeño Con el espacio Que tiene el santuario Igualdad Que es otro santuario Que está acá en Chile Y dijimos Vamos Y empezamos a A buscar parcelas Con Federico Que tenga Rol rural Rol rural Mucha R Mucha R Junta Y bueno Y ahí O sea Federico le encantó La idea también Y ahí nos metimos En este proyecto Y estamos felices Estamos agotados La verdad Me contaba que tenía Mucho trabajo Reventados Porque yo sigo Trabajando a la par Obviamente es una fundación Una fundación Que por el momento Funciona En gran parte Gracias al trabajo Mío y de Fede Entonces Todo lo que trabajábamos Antes Ahora se juntó Todo el trabajo Del santuario Entonces Si nos faltan horas En el día La verdad que nos encantaría Que se dé algo Como para que tenga Más de 24 horas El día Pero estamos contentos Sabemos que siempre La primera parte De un proyecto Sea cual sea O sea Un emprendimiento O una fundación O lo que hagas Siempre la primera parte Es mucho más agotadora Y después Como que todo se va Como No sé Como armando O arreglando Para que no sea Poco a poco Me llamó mucho la atención Ya que mencionaste Lo del rodeo Que cuando íbamos Camino a tu casa Había un rodeo Un poco más allá Una mila luna Ay te pasaste No es que Fuimos al pueblo Ahí por mi Creo que llevamos Muy temprano Ay pero por qué No viste acá Tranquila Soy feliz de recibirte Y me acordé De la intervención Que hiciste en un rodeo No fue en ese No Fue en el padre Hurtado Además de tu Veganismo Y tu amor Por los animales Que te motivó A hacer eso Que fue muy noticioso El amor del animal 100% O sea Nosotros tenemos siempre Una frase Que es muy bonita Y siento que es muy real Que saber que algo Es injusto Y no hacer nada Para cambiarlo Es la mayor De las injusticias Por así decirlo O la mayor De las cobardías El tema De poder Saltar al rodeo No es fácil Es bastante Te da miedo Pero yo siempre Tengo una Un tema De vida Y una forma De vivir Que siempre digo Lo mismo Si te da miedo Hacerlo con miedo Siempre toda mi vida He sido súper miedosa No podría haber estado Ni en pelotón Ni nada Por el estilo Tengo vértigo Soy re miedosa Para todo Soy muy poco coordinada Siempre me cae Un desastre La verdad Pero siempre Hay que hacerlo Claro Siempre hice todo Porque hay que hacerlo igual O sea Y nada Con pánico Y todo Yo le doy para adelante En todo Siempre Entonces Nada Salté con mucho miedo Y me fue muy bien Y de hecho Yo creo que el miedo Me hizo tener la adrenalina De alguna manera De que ningún guardia Me pudo agarrar Y de hecho Todas mis Te vas a morir de risa Pero todos mis Seis compañeros De calle 7 Decían Pero el día ¿Cómo no corrías Así en el programa? En el programa Corrías con freno de mano Y ahí cuando te ibas al rodero Era chum Fue una cosa impresionante Es que ahí no pensaste en nada Yo creo No, ahí fue como Meterte y chau Sí, a matar o morir Así Es heavy Es heavy Fue heavy Aparte pasé por entre medio De todos los caballos Y ninguno me hizo nada Me podrían haber hecho de todo Fue super heavy La verdad que yo me entregué A A Después a los carabineros Que Y le dije Y vi el cartel yo Fue como Y que fue ¿Cómo fue el proceso Después de judicial? No, nada La verdad que Bueno Normalmente siempre se tienen Algunos problemas Con los carabineros Con este tipo de manifestaciones Pero sinceramente Conmigo fueron Amorosísimos Con mis compañeros también Creo que de alguna forma No se entendían Nosotros Tenemos una Macana No, Macana grita todo el día No, es muy amorosa además Es un niño Es por los hermanos Macana Porque se portaba super mal En la veterinaria Por eso le pusieron así Pero Nosotros tenemos Como una forma de vida De bastante pacífica Entendés No es como que No sé Vamos a pegar Vamos a No Fue solamente levantar un cartel De intervención Mostrando el tema De todo lo que tiene que ver Con el maltrato animal Y el especismo Que En realidad Para nosotros Salvamos de utilizar un animal Para divertirse O para Para usarlo de la manera que sea Ya consideramos que está mal Como que el tema de utilizar un animal En beneficio nuestro Creemos que no es lo correcto ¿Qué opinas de muchos políticos Diputados Senadores En general Que defienden Este juego Entre comillas Esta práctica Esta práctica Y lo defienden como tradición O sea Yo entiendo que es una tradición Es lógico Sí En eso coincidimos 100% De hecho Me ha tocado ir a hablar al congreso Y todo Obviamente sí Sabemos que es una tradición Pero no porque sea una tradición Tiene que ser algo bueno Claro ¿No? Y creer que uno no puede Evolucionar En torno A lo que son las tradiciones Es creer que todo es estático Y entonces sigamos con el taparrabos Claro De 1500 Claro ¿Entendés? No porque es tradición No Obviamente el ser humano Tiene derecho a evolucionar Y tiene derecho a evolucionar En torno a una vida más empática Claro Con los pares Y con los animales no humanos también ¿Entendés? Con el medio ambiente que le rodea Y por el medio ambiente también Y por todo lo que nos rodea ¿No? Y siento que en esa ecuación De evolucionar Siento que el rodeo Se quedó muy atrás Y sí Es una tradición Quizás en los libros de historia Se va a hablar del rodeo Y todo eso Pero hoy en día No encaja con lo que es Nuestra vida Y el proceso de evolución Que quiere tener el ser humano En su mayoría Digamos ¿No? Los políticos Siempre están del lado De lo que es el poder Y lo que es el dinero Y lo que es la producción Siento que hay mucha plata En el medio No porque en general El rodeo genere tanto dinero ¿No? Sino como que es La forma de divertirse De estas personas Que tienen mucha plata Porque obviamente Trabajan en lo que sería La industria De utilización de animales Como la ganadería Como Involucraría a todo Claro Las lecherías Y un sinfín De otras industrias Que se basan En la utilización De animales Digamos ¿No? Como productos Y como cosas Y el rodeo Es algo De entretención Que tienen Exactamente Tradicionalmente Las personas Exactamente Creo que hoy en día Nos podemos divertir De otra manera Claro Sin hacerle daño A ningún ser sintiente Creemos que la evolución Va en base a eso ¿No? Como dicen Ay es una opción personal A mí me revienta Esa frase Digo así De una guamiza Nada es que es una opción personal Ay me revienta Porque todo es una opción personal En la vida O sea Cerrar el tema con eso Es como muy idiota O sea Porque No sé Vos vas al metro Y pegarle a la viejita De al lado Es una opción personal Es como cerrar el diálogo Claro Levantarse en la mañana Es una opción personal Contestar el teléfono Hablarte Es una opción personal Claro Pero no puedes cerrar el tema Con eso Porque Siento que Es lógico Revisar Y replantearnos Todas las opciones personales Que involucran A una víctima Claro A otra Exactamente a otra ¿Me entiendes? Y otro ser sintiente Más que nada Digamos Porque yo creo que Nadie puede llegar a discutir Sobre si un animal Siente o no Es como que nunca tuviste Ninguna relación Con ningún perro Con ningún gato Es como casi Casi insólito Partir desde esa base Digamos ¿No? ¿Tu familia igual es vegana? Sí Mi familia sí Federico Mis dos hijas Sí ¿Tú se lo inculcaste? Yo creo que sí Yo soy la culpable ¿Con quién empezaste? Soy la culpable ¿En qué no empezaste? Bueno la verdad Es que yo decidí ser Vegetariana Y después Mi hija Emilia Fue vegetariana Porque veía que su mamá Y su papá Comían distinto ¿No? Como que yo me ponía Mi hamburguesa de legumbre En esa época Se hablaban hace muchos años Ahora tenemos hamburguesas Más ricas que las de legumbre Pero Y yo tiraba la hamburguesa De carne de fe Así como al otro lado ¿Viste? ¿Viste? Una porquería Y así Se la tiraba lejos Y ahí mi hija Se dio cuenta Que comíamos distintos Y fue vegetariana Como yo Después Empecé a hacer Más activismo Y mi marido me dijo No Esto es terrible Ya voy a ser vegetariana Y yo decidí ser vegana Y ahí Fuimos como un paso A la vez Y bueno Luján Que nació ya de mamá vegana Entonces vegana de vientre Claro Ella no conoce otra cosa Digamos Además Toda tu familia es vegana Y ella nació cuando Claro Ya todos ya éramos veganos Entonces Exacto Entonces Igual el veganismo No es una dieta Es una postura ética Y moral Digamos Que encaja como todo Entonces claro Ella ya nació En este En este núcleo Que por ahí Le enseñamos Que los animales Son para Para respetarlos Para quererlos No para utilizarlos Y bueno Cuando sea grande Ella tendrá La libertad De hacer De pensar De tener las acciones Que ella crea Que sean convenientes Pero su educación Desde la base Es esta Digamos Entonces fue un camino Largo Extenso Largo Para convencer A Federico Primero Federico yo creo Que se convenció Solo Ya Igual Siéndote súper honesta Ay me acabo No tranquila Siéndote súper honesta Para mí Habría sido muy difícil Tener una pareja Ya Sí ¿Cuántos años se demoró O meses? No Se demoró un par de años Y yo ya era vegetariana Y se demoró como un año y medio De hecho nos casamos Y él todavía comía carne Y yo hice el matrimonio vegano Y yo decía Ay Dios mío ¿Me caso? No me caso Pero el día que se casó Me dijo que iba a hacer Todo el esfuerzo Para ser vegetariano Y fue como Wow Ya Ahí como que me casé Con más ganas Sí Te dieron más ganas Claro Exacto Y después Todo Todo te va llevando Una cosa No sé Es como lógico Federico lo conociste En calle 7 En calle 7 En televisión Sí, sí, sí Hace muchos años 14 años Fueron amigos Primero mi masculino Y después te fueron Sí, fuimos amigos Porque yo tenía A un chico Que estaba saliendo Encerrado en pelotón Ya Entonces yo siempre Soy muy correcta Esperé que salga él No nos llevamos muy bien Y ahí bueno La amistad con Federico Se transformó En otra cosa Y hasta el día de hoy Digamos ¿Cómo te enamoró? ¿Cómo se enamoró? Yo creo No, sí Es súper loco Pero Yo era muy mala Compitiendo Lo vuelvo a reiterar Y ver a una persona Que era tan Era tan seco Compitiendo No entrenaba nada Yo llegaba A las 11 de la mañana Del canal El programa Era a las 6 de la tarde Estaba todo el día A la piscina Era así como Súper metódica Y no había caso Y él llegaba Todo listo Y era como Wow Eso de alguna forma Yo creo Suena un poco como Ilógico Y muy superficial Pero Creo que eso es lo primero Que me llamó la atención De alguna manera Cierta admiración Claro Cierta admiración Digamos Por lo seco Que era compitiendo Y después Obviamente pegamos Súper buena onda Los dos éramos argentinos Somos argentinos Nos gustaba la misma música No sé Íbamos al camarín Y siempre poníamos Fito Páez Charly García Todo eso Y era como Oh ya está Todo argentino Ahí Cachai Entonces como que No sé Congeniamos En todo Digamos Y ahí empezamos A ser mucho más Partner de todos Y ahí Nos gusta mucho El fútbol a los dos Mucho Nos pasaba que Claro En el programa Había algún partido De Argentina Y claro No estaban ni ahí Nadie Estaban viendo las minas No estaban ni ahí Cachai Y yo era como Claro Nos íbamos con el celular Ahí a la escalera A ver el partido Escucharlo al menos Claro Escucharlo Entonces Ahí empezó Como la buena onda Él creo que admiró También Yo sabía mucho De fútbol Decía Nunca había hablado Con una mujer de fútbol Y era como Qué machista Tú viviste En un mundo De fútbol también Sí Mi papá era futbolista En Argentina Era bueno Empecé a estudiar Periodismo deportivo En Argentina también Me manejo Me gusta Me encanta la verdad Y Qué sé yo Fue No sé Se fueron dando las cosas Fue el destino Sí fue el destino ¿Cuánto tiempo Te pidió O se pidieron matrimonios? Ay nos casamos Como 10 años después Ah ya fue Fue muy pecadores Estuvimos muchos Muchos años Pecando Siglo 21 ya Sí Viviendo juntos Teniendo una hija Y sin estar casado ¿Vos te parece? Dios mío Dios mío Me va a caer un rayo El pecado La maldición del pecado ¿Pero cómo fue? ¿Te acuerdas cómo te pidió matrimonio? Me pidió matrimonio Con la alianza Ay que no la tengo puesta ahora Porque se me deformó toda Pero Tenía una Las patitas de nuestros perritos Adentro grabadas Y me dice Bueno Emilia va a figurar En la libreta de matrimonio Pero Ellos no Así que quiero que Que figuren acá Y me dio el anillo Como parte del labio Sí Totalmente O sea Vivimos un montón de cosas juntos La verdad Siempre ha sido un partner potente De alguna manera Siempre fui yo La que inculcó el tema Del amor Y el respeto por los animales Pero él siempre Como que se acopló un montón Empezó como tu compañero Y fue como Claro Sí Totalmente Empezamos a ir a una fundación De perritos abandonados Y terminó siendo como Así Como Construcción full De caniles De todo Se copó mucho Con todo Todo ese tema Ha hecho muchos rescates Él también Claro En algunos Lo he seguido yo Digamos ¿No? Pero Pero si nos fuimos Como acoplando mucho Ya con el tema De mayores Como que el tema De santuario Fue la idea mía Él se acopló Pero Por ejemplo Ismael Que es el caso más potente Que tenemos en el santuario Y empatía Fue él a rescatarlo Con la abogada Entonces Él se fue Allá a buscarlos Cerca de la laguna Culeo Ya A buscarlos Y a ver todo el tema legal Él Consiguió el camión Él Hizo todo La perolata Como para que ellos Terminen acá Entonces Es un poco contagioso Y yo Yo siempre digo Yo hago como la parte Más visible De hablar las cosas Y todo eso Claro Como la En redes sociales Claro Y Federico Es el que actúa El que va a hablar Con estas personas El que tiene como Como la personalidad De ir a hablar con un guaso Para que le entrega Algún animal Es la persona Que va con el camioncito A buscarlos El que lo lleva Al veterinario El que le hace Las curaciones A la mayoría De los animales Tiene mucho manejo También con los animales Que yo no tengo Entonces es como El accionar Es mucho más de fe Que miedo Y la gente Mucho no lo sabe Eso va también Me paraliza Y me dice ¿Qué pasó? No sé Y todos los que estaban ahí Me decían No, no Fue en un segundo Y Federico Claro Llamando Videollamada La veterinaria Camilla Lo puso Actuó Todo ¿Cachai? Y fue como En diez minutos Ya estaba bien Ya No me sirve que llores Agarralos acá Todo acá Y como Wow Tiene un tema De actuar así Súper potente Quiero volver Al tema del santuario Que estamos hablando Sí, sí, sí Me contaste Hace un rato Que El rescatar animales Es muy difícil Por temas judiciales Sí Quiero que me explique Alguna Anécdota Difícil Que hayas tenido Con No sé si tengo anécdotas Pero el tema De Muchos animales Acá están incautados Por alguna Querella de maltrato animal Que eso lo maneja Celeste Jiménez Que es la abogada De la fundación Nosotros acá Aparte de ser un santuario Somos una fundación Santuario Empatía Que nos dedicamos A ver temas De maltrato animal De animales Considerados de producción Estábamos comiendo mosca Sí, viste Y el veganismo No es H Y entonces Es un poco complicado O sea Ir a hablar con las personas Ver el tema De hablar con carabineros Que carabineros Se haga caso En un tema De maltrato animal Con animales Que las personas No tienen la misma empatía Porque si lo que le habría pasado A Ismael Que tiene el 40% Del cuerpo quemado Con quemaduras De tercer y cuarto grado Le pasa a un perro Queda la embarrada Entendés Y se hace hasta una marcha Sí Pero como es un ternero Como que deja de ser Tan importante Puede ser por la costumbre De la dieta Que uno sigue Claro, exactamente Como decir Una vaca La consume generalmente Claro Mucho porcentaje De la población Y se descuida Exacto Entonces no es algo importante Y entonces claro Nos pasa mucho eso Siempre lidiar con el tema Del especismo Con los carabineros También nos pasa mucho O sea, el tema De hacer una denuncia Porque se está llevando Un maltrato Es súper complicado Me llegó un caso también Que me decían Están matando un perro Mira el video Y fue como wow Y después me mandaron Un mensaje diciendo Tranquila Eliana era un cordero Y como What? Como el cordero No sufre Menos que el perro Es como Tiene el mismo sistema Nervioso central La atrocidad Que estaban haciéndole Pensando que era un perro Es la misma atrocidad Que le hacen un cordero Claro De hecho vas acá afuera Y ves a India A cualquiera de los animalitos Que están ahí Y no ves ninguna diferencia Con un perrito Lo que pasa es que la gente No tiene esa cercanía Con estos animales Que es lo que nosotros Gracias a las redes sociales Estamos tratando Como de mostrar Mucho más Que son maravillosos Igual que un perro Que un gato Que necesitan amor Y que son seres Que les gusta relacionarse Con el ser humano Desde una relación De respeto De amor Y de empatía Digamos Tratar de influir En tus seguidores Exactamente Y ellos te ayudan De vuelta también Sí Están muy lindas Me llegan mensajes Horrorosos Y también me llegan Mensajes maravillosos ¿Cómo cuáles? Mensajes como diciendo Eli Me inspiraste Por ti ahora Dejé de comer carne O ahora soy vegana O me encanta lo que haces Quiero Como sigo Para dejarlo Fuera del plato Me emocioné Bueno Tengo dos libros También Que ha funcionado Súper bien Mi primer libro No nací vegana En un año Ya tiene tres ediciones Ahora vamos Por la cuarta edición Mira Entonces Vamos súper bien Estoy contenta Muy contenta Y gente también Que te dicen Ay Cada uno come lo que quiere Y es como Sí Sí Lamentablemente sí Lo que yo quiero transmitirte Es que en una de las elecciones Hay una víctima Y en la otra no Entonces Y bueno Si nos vamos más allá Yo siempre siempre Amplío el tema Le digo Dejemos el organismo de lado No te preocupes Entiendo que no tengas empatía Por los animales Pero también es Uno de los principales puntos De calentamiento global Entonces Si no te importan los animales De última Supongo que te tienen que importar Tus hijos o tus nietos ¿No? Lo del futuro Claro Y ahí es como que Enganchan un poco Sí Se quedan así como Normalmente no saben Como mucho que contestar Claro ¿No? La típica Es una opción personal Sí Oh No pero Yo creo que con el tiempo Se puede dar Así Sí Paso a paso Como le pasó a Federico también Sí Yo creo que Vamos camino para allá Ya O sea De hecho Muchas Muchas empresas Están mutando O tienen sus opciones De ganas Empresas que antes No sabríamos Jamás No No se nos habría ocurrido Pero jamás en la vida Entonces Ese es un cambio Súper lindo Y a mí me parece Que es un cambio Que está bueno Como publicarlo Van a gloriarlo Y ponernos contentos Y ponernos contentos por eso Estamos a años luz Pero vamos avanzando Poco Poco pero se avanza Claro Poco pero se va Por lo menos En el camino Correcto Con respecto a tus libros ¿Te gustó Influenciar en tus seguidores Más allá de redes sociales Con este tema Del veganismo Y el amor animal Sí Me encanta O sea Lo encuentro Súper lindo Todo lo que sea positivo Y todo lo que sea Para un bien Me parece que está bueno Utilizar Las redes sociales Como para un bien Me parece que es La forma De De alguna manera De uno utilizar Los seguidores ¿No? No sé No quiero ser crítica Pero Quizás tener un Instagram Con un montón de seguidores Solamente para mostrar ropa Y mostrar No tengo nada Encontrada con la ropa Pero Lo encuentro Como que es un poco Más vacío Yo creo que Que las personas Muchas personas Hoy en día Están buscando Como algo más Como que ya El tema tan Tan superficial Como que pasó Un poco de moda Y eso es maravilloso Eso fue como Lo inicio de redes sociales Siento yo No sé que sentís vos Mati Pero Sí, igual también Sí, ¿no? Pero ahora Lo positivo tuyo Es que ocupas Tus seguidores Tus miles de seguidores Para entregar un mensaje Claro Para hacer Muchas cosas Claro Y de hecho Yo creo que Gran parte de las cosas Que he hecho Gracias a A los seguidores potentes Que tengo, ¿no? Sí Ahora estabas leyendo Una historia tuya De una seguidora Que estabas leyendo tu libro Y ya estabas emocionadísima Y estabas recién partiendo La lectura Te hace llorar mucho el libro Es verdad Todo el mundo me dice lo mismo ¡Lloré mucho! ¿Qué sientes tú Como escritora De ese Redactora Feliz? O sea Yo obviamente No soy escritora Pero sí lo hice Con mucho corazón Y yo creo que Se siente de vuelta El tema de escribir Como más en fácil Lo digo yo, ¿no? Como me dice mi editorial Como que escribir en fácil Y escribir desde el alma Desde el corazón Hace que las otras personas Se identifiquen mucho Claro Entonces eso siempre Tiene un match Y un resultado Súper bueno, ¿no? Y eso te satisface Exacto Y aparte es un libro Que está hecho Con muchos profesionales Con muchos estudios Muchos papers Y muchos invitados Muy secos ¿No? Que tienen que ver Con cada uno De los temas Que se van tocando No es que es un libro Solo mío No es autobiográfico Ni nada por el estilo Sino que va tocando temas Que tienen que ver Con el veganismo De la mano De mucha gente Muy reconocida Y muy extraordinaria Digamos Y eso me parece Que está bueno también El delegar Sabiendo que hay personas Que saben mucho más que uno Siento que está bueno En cualquier ámbito Claro La ayuda animal O lo que sea Sí, sí, sí Siempre trae lo negativo Sí Que hace poco Te estafaron con dinero Ah, sí Sí, sí, sí Sí Me han pasado cosas Terribles a mí Y con la casa También me estafaron ¿Sí? Sí Yo creo que la gente Que no es muy buena Cree que somos muy buenos Y cuando ven Creen que uno es tonto Digamos, ¿no? O algo así Y lamentablemente A veces le funciona Yo tengo el pecado Por ahí De ser bastante confiada Con la gente Cuando uno por ahí No tiene esta forma Como de tener la maldad No cree que el otro Pueda hacer eso No sé si te pasa Sí Cuando uno anda así Con la desconfianza Porque uno lo haría ¿Cachai? Yo sinceramente Jamás se me cruzaría Por la mente Estafar una fundación O sea No Menos con el trasfondo Que tiene No, no, no Jamás Entonces La verdad es que Íbamos preguntando Acerca de los productos Y nos iban mostrando Y nos iban mostrando videos De los productos Iban hablando De manera como que Conocían cada uno De los productos Y sentimos que Le hicieron de oro La verdad Sentimos también Que no fue La investigación Tan expedita Como nos habría gustado Yo creo que Hasta hoy en día Si llamas a ese teléfono O por WhatsApp Siguen tratando De estafar Digamos, ¿no? Es súper heavy No paran Claro, porque tenés El teléfono todo Entonces la policía Yo no sé Yo creo que haría Mucho más Yo Pero bueno Ellos sabrán Por qué son tan lentos Los protocolos Los protocolos Porque no funciona Digamos, ¿no? Ellos sabrán Pero La hicieron súper bien Es eso Con la casa También nos estafaron Una constructora Que también estamos Con un tema De una Querellas Civil y penal También Por temas similares Ya No sé Yo no No se me ocurre Que podés estafar A alguien Con cosas Que se puedan hacer Tan bonitas La constructora También sabía Que era una casa Sustentable Que era parte De un santuario Para rescatar animales Y no les importó Yo creo que ¿Y cuál es la postura De la constructora? Que Nada O sea No siguieron trabajando Nos cobraron El 70% del dinero Hicieron un 20% De la construcción Y no Desaparecieron Desaparecieron Con toda la plata Y no llegaron más Entonces así fue ¿Y cómo tuvieron Que lidiar con eso? O sea Ahora se está viendo Todo desde el punto De vista legal Y lo está viendo Mi abogada No sé cómo ir avanzando Espero que sea más lento De lo que creemos Esa es la idea Y con el tema De la estafa Que fue mucho más pequeña Del tema Del alimento De los animales Claro Fue un cachetazo grande Porque Claro Encargamos un camión De comida ¿Entendés? Un camión Entonces no eran Como dos sacos De comida O cuatro fardos ¿Cachai? Era como lo que se iba a utilizar Durante el verano Para los animales Ah, era para varios meses Sí, sí, sí Por supuesto Sí, que normalmente Siempre funciona Porque obviamente Como son camiones Está bueno comprar Una cantidad potente Una vez Digamos, ¿no? Más que tenemos El container Y tenemos toda una parte Para almacenar Entonces Está bueno Porque también hay meses Que no se consiguen Muchos tipos de alimentos Para animales De buena calidad Y nosotros tratamos Siempre de nutrirlos Con lo mejor que hay En el mercado ¿Me entiendes? Por un tema de salud Son animales Que van a vivir Muchos años Entonces obviamente Que desde el primer momento Tienes que darle Un muy buen alimento Entonces Bueno, se dan Todos esos puntos Además de Federico Y este Abogada Que te ayuda ¿Qué más te ayuda? Sí Francisca también Que Tiene una fundación Que se llama Turbo el gato Que se dedica A rescatar Gatos parapléjicos Y hace asesorías Sobre vaciado de vejiga Sobre cómo Poder mantener Un gato parapléjico Que ella es la secretaria Del santuario también Que nos ayuda mucho Y la verdad Que tenemos un montón De voluntarios Gente muy linda Que siempre viene A colaborar Que todos los fines de semana Si hay que hacer algo En el santuario Están acá Ahí al pie del cañón Así que No bien Tenemos hartas personas Que están así Con la bandera De lo mismo Es cansador Sí ¿Mucho? Agotador total 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 A veces me desmayo En la cama Es que me muero Terminan muerta Sí Y súper temprano Es ir a darles de comer Digamos A todos los animales Ver que todos estén bien Todos los días Pasa algo casi ¿No? Porque si soy Voy a tener un día Súper tranquilo Y me pasó Como el otro día De Messi Con el cuerno colgando Digamos ¿No? Todos los días Es como Algo nuevo Que pasa Y aparte Son animales Que obviamente Como llegan de maltrato Son animales Que llegan enfermos Llegan lastimados Llegan mal de salud Entonces Tenemos Más o menos Día por medio Un staff de veterinarios Acá Es súper heavy También hemos tenido Algunas malas suertes Ahora ayer nos dijeron Que una de las conejas Que rescatamos Hay un caso Hay un caso En diez mil Que el diente De los conejos Aparte de crecerles Para abajo Les crece para arriba Entonces Se le está perforando El ojo Y tenemos que operarla Y es como Un caso en diez mil Diosito ¿Por qué me lo ponen Tan mí? Es como Pero bueno Yo digo Por algo será Por ahí Sabe que nosotros Lo vamos a atender Viendo Se ha pasado De otros casos similares Como Enfermedades De algunos animales O sea Tenemos casi todos enfermos Porque los rescatamos Digamos ¿No? Pero Pero sí O sea Me ha pasado De dormir Con un caprino Porque Lo rescataron Y no tenía Cinto de succión Entonces Había que darle Cada dos horas Con jeringa Leche en la boca Digamos ¿No? Pero ahora está perfecto Es Messi Que es un travieso Bárbaro Es un enorme Está divino Entonces De alguna manera Es como un logro ¿No? También nos pasó De tener que dormir Con Bartolito Que era un bebé Caprino Que llegó de días Acá Y ahora también Está divino Pero también Lo tuvimos internado Casi a punto de morir Y ahora está súper O sea Tenemos muchísimos casos La verdad Pero bien Hay que hacerlo Sí Hay que hacerlo Y hasta ahora Tocamos madera Han salido todos bien Así que Es maravilloso ¿Y tu hija Cómo ven Este instinto Si se puede decir Como de cuidar Los animales Lujana está encantada Es la más pequeña Está encantada Para ellas normales Como la ¡Vamos! ¡Ay, batolito! Empieza así Como sabe el nombre De todos los animales Va a ver a todos Como que Le encanta Esta dinámica La Emi es más grande Y sí tiene como Preferencias Por ciertos animales Que los regalonea más Tiene su conejo Vax Que en realidad Es un conejo Que se va a dar En adopción Pero ella lo está cuidando Porque decidió ser Su tutora Entonces le da los remedios Hace todo lo que Lo que hay que hacer Con Vax Y se ha portado Súper bien con él Lo deja en su habitación Ah, ya 100% dedicada Exactamente Ella es como La cuidadora De Vax Mañana vas a promocionar Uno de tus libros Mañana tengo una firma De libros En Las Condes De los dos libros Tengo una firma De libros De no nací vegana Y de los niños Nos enseñan Sobre empatía Y nada Esperemos que vaya gente Que no vaya bien El último libro De niños de empatía Totalmente No lo he leído Tranquilo ¿Es de la misma línea Del primero? Es para niños Está hecho con cuatro psicólogos Que de alguna manera Es para los niños Que tienen esta empatía Tan bonita Por los animales Como el típico niño Dicen Mamá Este pollito Es igual al que comemos Y entonces Pum El libro Y ahí te soluciona Las cosas Se lee con los padres Tiene seis fases Después tiene un juego Interactivo De alguna manera Para sacar Todo esto Que los niños Sienten De empatía Por los animales Igual es un poco Crudo Por ahí Muestra todas las cosas De verdad Pero todo contado Por psicólogos Para que no sea Tan terrible Pero Pero es la verdad Digamos Que a veces La verdad No se puede No se puede suavizar Más de lo que De lo que es Lo lógico Digamos Bueno Liana Muchas gracias Por estar con nosotros Justo se fue Manás Macana Bien gordo Bien gordo